Hey, ¿cómo estamos? Y bienvenidos uno en más al canal de Aburataque K77, soy Kedrick Y hoy os traigo un capítulo más, una entrega más de Kedrick vs. Suscriptores En el que, bueno, nos encontramos aquí con otro suscriptor, la verdad que bastante famosillo en el mundillo del Youtube Y bastante potente en el mundo del... de aquí de este juego, ya que es un personaje que tiene nivel 9 Esmeralda Para los que no sabéis que es el nivel 9 Esmeralda, si os acordáis, están todo dividido en niveles, bronce, luego plata, luego tal, pues En este caso es, este muchacho ya ha superado el oro, y me parece que después del oro viene el Esmeralda, yo creo, yo creo pensar que viene el Esmeralda Así que Nero es un muchacho que tiene mucha experiencia, es un muchacho que tiene... ¡Ah, es Manimperator! Si habéis visto su canal alguna vez, Manimperator, que les dejaré de todas maneras, podéis pasaros por mis canales relacionados Y le veréis allí Su nombre de Steam es Manolo Maximo El Maximo Manolos Y... eso Entonces nada, venimos aquí con una, esta del Fall of Samurai Vale, él ha utilizado su informante Shinobi para saber la ubicación de todas mis unidades Y tiene moral de infantería de línea y enemigas, menos uno, me baja la moral Yo le he bajado el Pura Sangre, ¿vale? Para que como veo que tiene mucho nivel, tengo miedo de que... ¡Gi! Los cañones, ha cogido cañones, eso no vale Yo no tengo ningún cañón Pero bueno, que le he conseguido por si tiene caballería enemiga con armas de fuego, le he bajado la... La... la fatiga Luego he metido también incluso caballería enemiga, menos cinco a bonificación de carga Y luego, pues nada, me subo dos puntos de ataque Por lo tanto, evidentemente, yo lo que no voy a hacer es enfrentarme a él No voy a enfrentarme cuerpo a cuerpo, o sea, no voy a ir yo a por él Voy a ser... voy a esperar a que sea él el que venga hacia mí Pero bueno, yo veo básicamente una derrota O sea, me llamaréis lo que sea de... ¡Oh, no! Estás... Estás... Como dices, estás ya hablando de... vendiendo la piel antes de cazarlo, pero... Pero no... no sé La batalla está muy desigual y evidentemente... Veo... veo una... veo derrota inminente Así que bueno, no... veremos a ver, no creo que me... Que pueda conseguir mucho, porque es que de verdad el nivel es muy grande No estamos hablando que él es nivel plata y tal, es que si os acordáis Yo soy un... Como... a ver, a ver si me acuerdo Yo soy un nivel 4, creo, si mal no recuerdo Un nivel 4 o nivel 5 de bronce Y él es un nivel 9 de esmeralda O sea, él... fijaos lo que tiene Tiene aquí a sus amigos los fusiles de oso blanco Oso blanco Tiene un montón de unidades Luego tiene a su infantil de línea marina de Estados Unidos Tiene a su ki con Yari Y luego, pues, sus cañones astrón que me van a pulir Me van a... bueno, me van a... Me van a dar por ahí Me van a dar en el cacas Y supongo, y estoy seguro, que aquí tendrán algunas unidades escondidas Así que nada Estoy diciendo que me venza ya, porque evidentemente la... La victoria está... Vamos, a bajas posibilidades Llevanos cuantos tiros ya Pero vamos, yo voy a esperar a que se le acabe la munición Porque no... No veo otra Mola tu táctica, aunque no te permite hacerla No te permitiré hacerla Ah, vale Ok No sé qué táctica se refiere, pero vamos Yo me voy a quedar aquí Yo voy a esperar a que se le acabe la munición de los cañones Y el tío me... Sí No veo más Tiene aquí con Yari por este lado Pero esto va a intentar atacarme con infantería Voy a observar muy bien a... Es que aquí hay mucho desnivel, esto es imposible Creo que va... Va a acercar a la infantería Cobar Tío Y dos cañones de las narices Tío, es que es... Es que es desventajoso hasta... Vamos, hasta más no poder Venga Voy a empezar a moverme Tío Tío, ¿te quieres mover? No se mueven No se mueven Malditos cobardes Sus hombres huyen, señor No me queda otra ya que ponerme a atacar O sea, es que es así O sea, es que no... No veo otra Tiene un montón de unidades Corpocorpo Los cañones, evidentemente... Venga, hombre Pero es que yo no tengo cañones aquí El que yo tiene nivel 5 de bronce No puedo utilizar cañones Entonces es toda una desventaja total O sea, nivel 9 de esmeralda Con... Con... A todos a nivel 5 O... O nivel 9 Esto es... Esto es imposible Todo es un... Todo es un nivel Todo es con... Con mayor alcance que... Que yo O sea, es que esto... Esto no se... No puede ser Es que es imposible O sea, es imposible ganar Aquí no se va a ganar Aquí O sea, y el tío con los cañones Samstrom Que son súper poderosos Y destrozantes O sea, no Que no, que no Que no Que no, que no Que no, que no Que paso, tío Es que esto es un... Que esto es imposible Vamos a terminar esto ya ¿Me han destrozado al general? Viva la piel Pues nada Pero ya... Espero que hayáis disfrutado De la partida Pero vamos Esto ha estado totalmente Descompensado y desnivelado Desde el principio Esperamos Desde el principio Malditos cobardes Sus hombres huyen, señor Esto ha estado descompensadísimo Pero vamos Desde el principio Hasta el fin Desde el principio Hasta el fin Esto ha estado muy descompensado No, no se podía ganar Es que era imposible Pero claro Como las normas No las pongo yo En Kelerik vs. suscriptores Son los suscriptores Los que ponen las normas Pero también es cierto Que tendrías que ser Un poco majos O sea, me refiero A ver Si yo tengo el nivel 5 No puedo ni defenderme Con cañones Porque vais a utilizar Vosotros cañones Vais a asesuar Vais demasiados redes Pero bueno Te servirá de publicidad Para tu canal Pero bueno Te servirá de publicidad Para tu canal Pues nada Nos quedamos aquí 6 minutos 22 segundos Ahí termine la batalla Os voy a comentar La batalla De una forma muy sencilla Rápida y para toda la familia Pedida apenas Solo tenía dos unidades De caballería Yo los levas Evidentemente Si podemos comprobar Más de cerca ¿Vale? Comprobamos el nivel De Comprobamos el nivel De sus unidades Bueno, solamente Para informar Sigue quitando esta Nivel 9 Nivel 8 O sea Niveles muy avanzados Nivel 5 Y luego aparte Cañones Entonces Básicamente Ha sido Una rodeada De narices O sea Evidentemente La ha cogido Se ha puesto aquí En forma de U Y al yo atacar Se ha puesto En forma de Vamos De casi cuadrado Pues para Para pulirme Vamos Así de claro Y Y luego Pues nada Como evidentemente No podía Hacer nada Porque el tío Había ocupado Todo el mapa Si os dais cuenta Desde el principio Hasta el fin Del mapa Pues no podía avanzar Por ningún lado Y aparte Los cañones Astrón Venga Pum 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 A repartir Y como aspas De morir Es lo único Que han hecho Entonces ocurre De que Su gran nivel Su mejora De alcance Pues Ha sido Una descompensación Total Ellos han podido Atacarme Han podido Descargar Desde un principio Han podido Fusilarme Antes que yo Quedarme a la defensiva No hubiese servido De nada Porque los cañones Tienen 20 balas Por 4 cañones Por lo tanto Estamos hablando De 80 balas O sea No me podía quedar A la defensiva Porque me derrotaba Entonces no vi Más remedio Que atacar Con los levas Para que estas unidades Descargasen Descargasen Toda su munición Contra ellos Y yo en ese momento Pues A vasallar O sea No tuve más remedio Que hacer Que hacer eso No me sirvió De gran cosa Ya que A poco que he intentado Hacer algo Ya me ha destrozado O sea Vuelvo a decir No he podido Moverme por ninguno De estos lados Porque han ocupado La mitad del mapa Y nada Y mientras atacaba Ellos fusilándome Evidentemente me habéis visto Como ha sido La descompensatoria total Si os dais cuenta Tengo sí Menos los de ave roja Que tiene nivel 5 Todos tienen nivel 4 o 3 Y mi caballería De nivel 4 O sea que no No había por donde cogerlo Así que nada Así me Así se queda No No queda No me queda más Ah no Y es que encima Nosotros Encima los cañones Astrom Se pueden avanzar Muy bien Eso es lo que me faltaba Así que bueno Ya ahí lo tenéis Man Imperator De nivel 9 de Esmeralda Con unidades De más del nivel 5 Cañones Unidades de élite Con mayor capacidad De alcance Contra Creo que han sido 5 Han sido con Apenas 5 unidades De infantería He tenido Ya que está huyendo He tenido apenas 5 unidades De infantería De fuego Contra 2 3 4 5 6 7 8 Luego Si he tenido Más caballería Que él Pero no han podido Hacer nada Porque ellos Al tener Como os he comentado Nivel 6 Nivel 6 Han tenido Bastante resistencia De Al ataque Y No he podido Conseguir más Se ha escondido La caballería Es lo único Que me ha Podido solucionar Eso No he podido Hacerme Mucho más Y No he tenido Más remedio Que atacar Por los lados Teniendo a su Escolta general Cerca Pues evidentemente No voy a dejar Que me acorrale Porque entonces La caballería No sirve de nada Podía haberlo ocultado Si Pero previamente Ya me hubiesen Derrotado A estas unidades O sea que No Que hubiese sido Ha sido bastante suicida Entonces No me quedaba más remedio Que intentar abrir Si tenía la mínima posibilidad De que la caballería Entrase Que yo Sinceramente Me he arrepentido Totalmente Me he arrepentido De haber cogido A la caballería Con carabina Porque podía haber invertido La caballería Coño Que pasa No os ocultáis Joder Estos no os ocultan Ni querían No Anda Que estén por culo Dios Es como un sitio Para ocultarlos Y nada Entonces Si no Si la caballería Logaba Abrir brecha Por ese lado Podía atacar Por nosotros Pero bueno Que la batalla No ha Ha tenido un claro ganador Vamos Desde el principio Desde que he visto Que tenía cañones He dicho Ya está Cada ganador Así que bueno Pues nada Sé que no habéis disfrutado Los fans de Man Imperato Habéis disfrutado De la batalla Y los fans de Kelerick Habéis sentido Incepción Por mi parte Pero que le voy a hacer Es que no tengo Ni cañones Solo tengo cañones De madera No tengo más O sea Si tengo un nivel 4 o 5 De bronce Que podía hacer Es imposible Así que bueno Pues nada Es una Yo creo que es derrota asegurada Luchar contra Este Contra gente de este nivel Es derrota asegurada Así que bueno gente Espero que os haya gustado La batalla No ha habido mucho más No ha habido nada Desde un principio No ha habido nada Ninguna mínima posibilidad De que yo pudiese ganar Ni pudiese avanzar Ni pudiese Pudiese hacer nada Él me ganaba En todo Infantería Infantería A distancia Él me ganaba Tanto en cantidad Como en experiencia Como en habilidades Yo le ganaba En caballería Pero no estaban A un alto nivel Y Y había mucho fusilero Por lo tanto Pudieron aniquilarme rápido Luego A nivel de artillería Él ha ganado Evidentemente Porque él tiene artillería Y yo no Y Y me arrepiento De haber cogido La La caballería Con carabina Porque aquí Evidentemente Con unidades A larga Que tienen más Distancia que la mía Pues No hubiese conseguido nada Así que bueno gente Pues nada Ya sabéis Y comentad Decid lo que sea Y Nada más Porque no hay mucho más que decir Es que este combate Perdón Voy a poner resultados No ha habido No ha habido mucho más que decir Así que bueno Más o menos Hemos desplegado Las mismas unidades Él me ha derrotado En 2300 Hecho 686 O sea Que ha sido una mierda De combate Así que bueno gente Espero vuestros comentarios Vuestras valoraciones Y nada Cuídense muchísimo Sed buenos Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!